¿Aquí están en el templo, Damián? Ay, madre, es así, una sonrisa. ¿Y Damián? Yo no sé qué se hizo, Damián. Entonces Damián va a salir con Power. Ah, ese es por eso lo mandaron a hacer, ¿verdad? Lo compramos hecho, ¿verdad? Mmmmm. Saludos amigos por buen camino a los boricuas en el mundial de bode hoy, que se ve a la ciudad de esta tarde. Nuestros representantes saludaron su segundo tiempo en dos salidas a superar a la representación... Niña, chico, chico. Ah, yo creo que sí me ganó la vida, porque yo lo estoy tomando. Estoy tomando. Pero hoy no se pudo a esconder, yo lo pido el día ya. Pero ese señor, el señor nunca ha tenido mucha ayuda. Porque cuando es la campaña de la dama, la que le sigue, por si la dama, la presentadora de la dama se enferma. Es como la jena, ahí queda, este, este, Mary Crow, caramba, ahí trabaja, con la cuestión de las costuras. Ella misma, de, de, este, una hace una cosa, otra borra, pero no ha tenido mucha, no ha tenido mucha ayuda. Que dice. ¿Por qué dice, la verdad? Que dice, cuando la porque dice, la silla se hacía un cuerpo, la porque tieneаете. A mi marca es la idea. Vean, en la cabeza. Si, lo mismo que yo me iba a pensar. Hay una pelea de mi parte. O sea, en que sobre todo de la medicina de la amada. No por mí, más que de... de refuerzo de boricuas, me trajeron. y ahora y